Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte e inspirar a miles de personas en todo el mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves aquí todos los días leyendo un libro, sin importar en dónde esté, como puedes ver, ahora me encuentro en la increíble ciudad de Cusco, en Perú. Puedes ver aquí mismo, estamos en un hotel que está hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, aquí en Cusco. Entonces, obviamente puedes observar toda, 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 toda la ciudad. Quisiera que estuvieras aquí para poder observar la maravilla que se puede apreciar desde este lugar. Déjame mostrarte rápidamente, rápidamente la maravilla que se puede observar. Puedes ver aquí la maravilla que se observa desde aquí, desde Cusco, en Perú. Mañana, pues obviamente, vamos a estar visitando los lugares importantes aquí y enviándoles notificaciones al respecto de eso, de dónde andamos, de qué estamos haciendo, las locuras que estamos haciendo. Y hoy, pues bueno, vamos a hablar al respecto de equipos productivos y creativos. Equipos productivos y creativos. Este es un libro que se llama El Agente de Ideas, de Lina Echeverría. Como siempre, si tienes una duda, déjame comentarios, comparte la transmisión y estamos 100% listos para apoyarte en todo lo que requieras. El Agente de Ideas, de Lina Echeverría, es el libro que vamos a hablar hoy y el título de la transmisión es Equipos Productivos y Creativos. ¿A qué me refiero con equipos productivos y creativos? Cómo crear un entorno, cómo crear un ambiente y cómo liderar a un grupo de personas para que produzcan al máximo nivel y para que no se sientan realmente que les has coartado su libertad, ¿no? Sino que literalmente se sientan libres, se sientan felices de poder crear y producir, pero que al mismo tiempo no sean personas que no producen, sino que todo lo contrario, que sean muy productivas, que sean muy prolíficas, muy efectivas. Porque queremos ambas cosas. Uno, que tu equipo de trabajo se sienta feliz, está muy bien, que se sienta bien en su empleo, en su trabajo, en su equipo, pero al mismo tiempo que sea productivo. No quieres perezosos felices, no sirve para nada, ¿no? Ni tampoco quieres gente productiva que está molesta con su trabajo. Saludos, Pablo. Saludos, Rose. ¿Desde dónde nos están viendo? Saludos, Diana. ¿Cómo estás? Carlos Luna. Saludos a todos ustedes que se están ya conectando. Déjame aquí en los comentarios desde dónde nos estás viéndonos. ¿Estás viendo desde México, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, desde Perú, quizás? ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Hablando de este tema, entonces, aquí como puedes ver está el resumen de todo lo leído hoy. Y dice, la innovación exitosa requiere el balance de dos factores, creatividad y ejecución. Como te lo dije, requiere de dos factores. Número uno, creatividad. Número dos, ejecución. Así como dice Álvaro, equipos productivos y creativos. Claro, hablando de creatividad, requieres darle libertad a tu equipo. Requieres darle independencia, independencia a tu equipo. Requieres darle la oportunidad de pensar, de ser libres, de tener el tiempo y la paz mental como para crear. Pero también, ¿sí? Darle movimiento al asunto. Que sean productivos. Entonces, es un balance entre la creatividad y la ejecución. Te lo puedo decir, por ejemplo, yo tengo un amigo que él siempre ha trabajado en temas creativos de marketing. Y el gran problema es que es un genio creativo de marketing. Todo lo que hace en marketing es fenomenal, es increíble, pero nunca ejecuta. Se queda en ideas, se queda en diseños, en que escriben una hoja, miles de cosas por hacer, miles de cosas por crear, millones de dólares en papel. Pero nunca lo lleva a la ejecución. Así que debes incitar a tu equipo a que haya ejecución y a que haya creatividad. Puede ser que tengas personas creativas, personas a las que les gusta propiamente ejecutar, pero nunca saben por qué están haciendo las cosas. Entonces, deben ser ambas. Primero, ejecución. Y segundo, creatividad. Para tener un gran equipo. Dice Ariel Muñoz, ¿cómo iniciar mi negocio sin dinero? Tengo 18 años, pero lo quiero poner de algún tipo de servicio, pero que no sea en internet, porque no tengo un computador, dice Ariel. Comienza con el tema de ventas, Ariel. Comienza con el tema de ventas para hacer dinero. Y todo centavo que tengas, no te lo gastes. Ahórralo. Por más que no vivas en la mejor calidad de vida, ahórralo. Te lo puedo decir, eso hice yo, a los 17 años comienzo mi negocio y todo el dinero que tuve, llegué a ahorrar 90% del dinero. En este caso, pues, obviamente no tenía costos, no tenía que pagar una casa, no tenía que pagar un automóvil, no tenía que pagar absolutamente nada de estas cosas. Ni viajes, ni nada por el estilo, ni comida como la que como ahora, ni nada de servicios, personas que me ayudan. No. Entonces, el 90% del dinero era ahorrado para poder crear más negocios, para poder capacitarme más. Mi secreto fue el siguiente. Conseguí una capacitación, un aprendizaje y lo implementé. Gané dinero. Con ese dinero, conseguí otra capacitación de mejor nivel, un aprendizaje de mejor nivel. Y lo implementé de inmediato. Gané más dinero. Conseguí otra capacitación de un nivel más alto. Lo implementé de inmediato y gané más dinero. Ejemplo, compré un cursito de 47 dólares. Este cursito me enseñó muchas cosas. Lo implementé. Gané unos mil dólares con ese cursito. Con los mil dólares compré un programa en el cual costaba unos 500 dólares y lo implementé de inmediato. Empecé a hacer unos 2 mil o 4 mil dólares mensuales. Con esto, yo saqué mi visa para ir a Estados Unidos, literalmente, y compré una conferencia que costaba unos 2 mil dólares, casi todo el dinero que había ganado. Con esos 2 mil dólares los invertí y me convertí en una persona que ganaba unos 8 mil dólares por mes, etc. Entonces, imagina, de luego compré coaching de 20, de 40 mil dólares por cada coaching. Y, obviamente, cada uno de estos me enseñaron más y más y más cosas para poder implementarlo. Además de darme experiencia para poder manejarme, cambiar mi mentalidad y relacionarme con personas de mayor nivel, etc., 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 ¿sí? Lucio dice, ¿de qué manera puedo empezar a ganar dinero con los bitcoins? Mándame un mensaje, Lucio. Y todo el que quiera empezar a hacer un negocio con bitcoins, mándame un mensaje. Y, realmente, negocios en internet, mándame un mensaje que estamos para ayudarte. Graciela Aguilar dice, miro todo el día tus videos, me inspira mucho, para mí sos mi mentor. Saludos a ti, Graciela, un abrazo, qué bueno que te agradan los videos y que los ves todo el día, dice. Por supuesto que sí. Y un abrazo para ti, Graciela, qué bueno saber que inspiramos a alguien, porque para eso somos el club de la mente. ¿Cómo reconocer mis creencias limitantes? No te ocupes en eso, no te ocupes en eso, Álvaro. Preocúpate en crear, en construir y en crear creencias realmente, no, ni siquiera te ocupes en crear creencias, creencias limitantes. No, señores, no, por favor, no se preocupen por eso. Preocúpense más bien por hacer negocios, por relacionarse con gente de dinero, por relacionarse con gente de alta mentalidad, por relacionarse con gente positiva, inteligente. Y entonces no va a haber que preocuparse de las creencias limitantes. Ok, ¿qué curso me recomiendas comprar para poder iniciar desde cero, dice Ariel? Reto 90, sería una buena opción. Reto 90, manda un mensaje y con todo el gusto del mundo, Ariel. Un ejemplo de disciplina, el club de la mente, señores. O hacer ejercicio todos los días, o comer saludable, o leer todos los días, o dormirse temprano, o dejar de fumar, o dejar de beber, son ejemplos de disciplina. Ver rentable hoy en día, al empezar con un negocio de la comida rápida, siempre ha sido rentable, siempre será rentable la opción. Entonces, fíjate, te dije ya al respecto de la productividad y la creatividad, sigan haciendo preguntas y las tienen sin ningún problema, que vas a necesitar creatividad, pero también ejecución. Es decir, pensar ideas fenomenales está bien, pero además de eso tienes que ejecutarlas lo más rápido posible. Segunda idea de este libro, el agente de ideas, el liderazgo correcto es crucial para la innovación, especialmente en la ciencia. De hecho, Lina Echeverría ha trabajado varias decenas de años en temas de la ciencia, de creatividad para la ciencia. No nada más de creatividad para ventas, para marketing, para empresas tradicionales, sino para ventas directamente de productos de ciencia. Lo cual es más complicado, porque cuando hablas de ciencia, yo he trabajado con algunas personas de ciencia y es un poquito más difícil porque hay más ego con personas que no son muy inteligentes, la realidad. Un poquito más de ego con personas no muy inteligentes en la industria farmacéutica, por ejemplo, hay mucho ego. No las personas más inteligentes, las personas más inteligentes no pelean, la verdad, ni argumentan. Si tú has escuchado debates, debates políticos, debates científicos, debates matemáticos, debates filosóficos, tú ahí tienes el ejemplo de personas no muy inteligentes hablando al respecto de un tema. Aparentemente nos venden la idea de que los debates son para personas inteligentes y la realidad es que los debates no son para personas inteligentes, señores. Los debates los hace cualquiera. Pelear puede cualquiera. Solucionar muy pocos. Pero ella se ha dedicado, Lina Echeverría, el autor de este libro, a crear material con respecto a la ciencia y armar grupos de personas relacionados a la ciencia. Gerardo dice, tú eres un ejemplo de disciplina. Muchísimas gracias, Gerardo. De hecho, ¿saben algo? Les notifico para los que no saben. Este es el episodio 501 del Club de la Mente, lo cual significa que el episodio 500 fue ayer. Ahora, imagínate en Lima, ayer estábamos en Lima, hoy estamos en Cusco, como puedes ver, ya en el hotel más alto de la ciudad de Cusco. Voy a hacer otro stop aquí. Estamos en el hotel más alto de la ciudad de Cusco. Entonces, como puedes ver, tenemos toda la ciudad como vista. Ahí lo puedes observar. Fenomenal la oportunidad de estar aquí. Cusco, increíble. ¿Qué opinas de la ley de atracción? No voy a dar mi opinión, señores. ¿Qué opino de eso? ¿Qué les digo? Utilicen el trabajo mejor para crear resultados. No piensen que haya algo externo que va a crear resultados. Los resultados van a ser para ti. El dinero va a ser para ti. La felicidad va a ser para ti. La comida va a ser para ti. Todo va a ser para ti. El éxito va a ser para ti. La ropa que compres va a ser para ti. Los autos van a ser para ti. ¿Por qué alguien debiera preocuparse por eso? Tú eres el único. La única. Nunca supe de qué países. Son sorpresas, señores. ¿Cuántos años tienen? Preguntas personales, dice. Bueno, señores. ¿Qué les digo? Yo creo que muchos saben ya. El liderazgo correcto es crucial, entonces, especialmente en la ciencia. Siguiente punto. Resolver los conflictos de los grupos sin asfixiar las pasiones de las personas. Eso es importantísimo. Si tú vas a ser líder o quieres crear un equipo productivo, un equipo poderoso, un equipo creativo, no puedes asfixiar las pasiones. Yo he visto muchísimas veces cómo llega un nuevo empleado, un nuevo miembro de un equipo y con los ojos brillantes, emocionado, y le dejan de brillar los ojos después de que el líder, el jefe, lo trata varias veces. Y no es de tratar mal a alguien, es simplemente de negarle sus ideas, de negarle la oportunidad de crear. No hagas eso, porque vas a cohibir a tu equipo. Lo vas a cohibir para tu trabajo y para los futuros trabajos que tenga esa persona. Cuando tú tengas a alguien creativo, cuando tú tengas a alguien que pregunte mucho, que quiera aportar mucho, lo que tienes que hacer es saber redirigir sus energías y colocarlo en el punto correcto. Te lo digo, un miembro de mi equipo de ventas, por ejemplo, es una persona súper creativa, una persona súper productiva, una persona con muchísima inteligencia, pero bastante distraído en todo caso. Y lo que hicimos fue enfocarlo de tal manera que aprovechara esa energía que tiene, esa distracción que tiene, esa creatividad que tiene, para poder vender más. El resultado, tremendo éxito. Entonces, en vez de cohibir la habilidad de alguien, sácale provecho a esa habilidad. Siguiente punto, el secreto no es, fíjate, es el entrenamiento, es la selección. Si quieres crear equipos productivos y creativos, muchas veces lo he dicho, no se trata de, hay que capacitarlos y capacitarlos. Así las empresas invierten millones y millones y millones de dólares anualmente en capacitar a tu equipo de trabajo. Y muchas veces lo que te vas dando cuenta es que tu equipo de trabajo no era el equipo correcto. Entonces lo que te faltaba no era capacitar a tu equipo. Lo que te faltaba era elegir a las personas correctas. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Qué te está pareciendo la información? Hoy desde Cusco, ayer desde Lima de hecho. Y mañana, quién sabe. No, mañana tenemos que estar aquí. Vamos a ir a las, a todos los lugares que son muy famosos aquí en Perú. Siguiente punto, a tomar unas, a hacer unas fotos, a hacer unas tomas, a hacer unos videos cortos y también a conocer. Pero muy importante hacer unos videos porque para mí es más importante que, bueno, sí, me gusta muchísimo disfrutar y etc. Pero es inspirar, es inspirar a los demás y por eso creamos material que quede en la historia. No fotos para poner en el Facebook ni nada de eso, sino que quede en la historia, material que es importante, que es impactante y que te inspire a ti a moverte. Que te inspire a ti a ser mejor, a ser humilde también, muchísimas veces, porque eso es algo muy importante. Hoy en día, con tanto video de motivación, con tanto video de inspiración, con tantas fotos de chicos y chicas con trajes y lentes oscuros, ya todos pensamos que tenemos mucho talento, mucha capacidad y mucho potencial. ¿Y qué te digo? Obviamente, con el trabajo desarrollas talento, capacidad y potencial, pero nunca, nunca, nunca debes pensar que ya lo lograste todo. Nunca, nunca, nunca debes pensar que eres el mejor de todos. Nunca, nunca, nunca debes ver a los demás hacia abajo. Porque lo que te vas a ganar es que todo el mundo te va a demostrar que no es así. Ni que eres el mejor, ni que eres el más capaz, ni que estás por encima de nadie. Sí, apréndetelo muy bien. Por favor. Es una inspiración, pero real. Inspiración real. Que tú sepas que tú puedes si trabajas, si te lo ganas. No necesariamente que tú puedes porque te lo mereces. Sí. Siguiente punto. Construye una cultura dada a la innovación, respeto, flexibilidad y dependencia. Tienes que dejarlos que sean libres, tienes que dejarlos que sean flexibles, tienes que dejarlos que haya respeto entre ellos y que haya innovación, un ambiente que tenga estos puntos. Innovación, es decir, abierto a escuchar ideas, respeto, nadie se burla de nadie, nadie trata mal a nadie, flexibilidad. Existe la oportunidad de tomar decisiones posteriores y independencia. Lo cual quiere decir que cada quien puede hacer lo que guste, siempre que haga cosas correctas. Siguiente punto. Establezca estándares altos y coherentes. Este me gusta mucho. Yo cometí ese error muchas veces con mi equipo. Establezca estándares altos y coherentes. Yo siempre en la vida, a mi equipo y a mi persona, me he establecido estándares altos. ¿A qué me refiero con estándares altos? A lo mejor. Siempre busco lo mejor. Siempre actúo de lo mejor, con la máxima energía, con la mejor manera. Bien. Pero también hay que ser coherente con tu equipo. Si está comenzando, no le puedes exigir demasiado. Si tú lo ves, sabes hasta dónde puedes llegar a exigirle. Hay personas que no van a rendir al mismo nivel que tú tienes. Muchas personas me han dicho, líderes. Es que ninguno es como yo. Obviamente ninguno es como tú. Tú eres tú. Los demás son los demás. Aprovecha y sácale provecho a las ventajas que cada uno tiene. Pero no le exijas lo que no puede hacer. ¿Por qué? Porque lo vas a cohibir, lo vas a quebrar. Y de nada te sirve un equipo quebrado. ¿Por qué? Porque no sigue trabajando. Siguiente, la última. Si la estructura es muy rígida, se sofoca la creatividad. Si la estructura es muy liviana, hay desorden. Si tú manejas a tu equipo con demasiada rigidez, con demasiada rigidez, no va a haber creatividad. No va a haber espacio para crear. Y si lo haces con mano ahogada, ¿no? O sea, con mucha liviandad, el problema va a ser que entonces no va a haber trabajo, no va a haber orden, no va a haber producción. El secreto para tener equipos productivos y creativos, que son casi que cosas opuestas muchas veces, no necesariamente si sabes manejarlo bien. Y es que sepas darles rigidez y liviandad, las dos cosas a la vez. Rigidez y liviandad. Y bueno, esos son los secretos de hoy del Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Déjame comentarios para saber cómo vas mañana una vez más el Club de la Mente, sin fallar un solo día desde aquí, desde Cusco, el día de hoy. Bueno, un abrazo para todos, compartan, nos vemos mañana.